Continuamos con el episodio número 8 El episodio número 8 de Batman No, mentiras El episodio número 8 de Batman Arkham Knight La última vez nos quedamos en que Fuimos por Hiedra al Departamento de Policía de Ciudad Gótica De Gotham City Para que nos ayudara a crear una cura contra el aguacero Contra las toxinas de los espantapájaros Y se murió Bárbara Ella sola Una vez vio a un tipo respirar el gas del espantapájaros No, fue... Oh, mi perro Oh, mi perro Putazo Y en eso nos quedamos la última vez Ya estamos aquí Epa, es uno de esos carritos ¿Es una misión esa? ¿A dónde va, perro? Ah, no se volteó No, choqué Ay, qué pedo Pegué un brinquillo Listo Otro que nos pela la chula Ah, sí, disculpamos Y pues, en eso nos quedamos la última vez Nos quedamos aquí Exactamente ahí donde Íbamos a llegar con la hiedera Epa No, la regué Le están disparando a esto, güey Chale, se me fue el carro De ese tipo Listo Listo Llegamos Llegamos, Yedra. ¿Ahora qué? Mírala. Lleva aquí desde antes de la llegada del hombre a la Tierra. Aún tiene mucho poder. Pero ahora está... envenenada por años de contaminación. No podrá combatir la toxina del espantapájaro sola. Necesitamos otro. No quedan más como ella. En lo absoluto. ¿Qué pasó? No es obvio. El hombre construyó sobre ellas, las marchitó, privándolas del sol. Si encuentro las raíces, ¿las harás crecer? Se perdieron. Enterradas bajo este monstruo de hormigón. ¿Cómo...? A plantas más grandes, raíces más profundas. Espera aquí. Encontraré cómo liberarlas. Lucius, necesito rastrear un viejo sistema de raíces. Se encuentra a gran profundidad. Estoy seguro de que podré preparar algo, pero me llevará algo de tiempo. Venga a la Torre Díaz cuando esté listo. Gracias, Lucius. Alfred, ponme al día sobre los más buscados de Gótica. Veamos. A la Nocturna ha estado rastreando otro camión del pingüino. Sin duda lo llevará hasta otro escondite y a librar a la ciudad de Cobblepot y del flujo de armas. Se está cometiendo un atraco en el banco de Ciudad Gótica de Chinatown. Las grabaciones de seguridad confirman que los autores trabajan para dos caras. Tal vez el señor Dent haya perdido su moneda. Sea cual sea el motivo, hay que detenerlo. Gracias, Alfred. Ya dijo el Alfred. Ok. Ya podemos hacer varias misiones. La misión principal va al 50 ya. Vamos a hacerle al asertivo. Vamos a hacerle a este güey. La criatura imite un ecolocalizador distintivo. Si escucho atentamente, podré rastrear sus movimientos hasta hablar con ella. Vamos a saludarlos. Este güey. ¿Y qué garganta cortaremos primero? ¿No? ¿No? Creo que esas también son misiones secundarias. Es imposible que haya estado en Londres. Solo finge el acento para dar más miedo. Vamos a destruir esta. Sí, sí podemos. Sí, sí podemos. Juego que vuela el de doble personalidad. Queremos que estén aquí hoy haciendo su parte, distrayendo a su hermano. Pero no puedes confiar en ellos. Pero trabajan con el espantapájaros. Adiós, cañón. Eh, mira. ¿Cuántos son? Son varios. Mano, le van a faltar perro. Eh, no. Me quitó el combo. Y me lo quitó también. ¡Uy! 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 ¡Sin de cubriendo, loco! ¡Oh, qué la! ¡Uy! 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 ¡Burma! ¡Inca tú! ¡No! ¡No me imagino! ¡El cielo es mío! El güey. Ahí no quedamos tan bien. Si el espantapájaro se tona ese aguacero, será mejor que nos avise. ¡No! ¡F ¡No! ¿Qué pone no en serio? ¿Qué pone no en serio? ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ey! ¡Seguí! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Liquídenlo! ¡No tengas un! ¡Hehe! ¡Cállese! 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 ¡Acercate, hijo! ¡Acercate! ¡Eh, no! ¡No puedo hacer nada con eso! ¡Uy! ¡Vamos a ver si ese traje te protege tanto de un Batman! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alan, nocturno está en la ciudad! ¡Ned, acostúmbrate a compartir las azoteas, caballero! ¡Son montones esos, Alan! ¡Vamos a quedarnos! ¡Ahí sí, güey! ¡Muera, muera, bravo! ¡Vamos a ir a ver el acertijo! ¡Vamos a ir a ver el acertijo! Se escuchó una sirena ahí ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero su perdón! ¡Quiero escuchar como suplican por su vida! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¿Viste el coche de Batman? ¡Es como un tanque! ¿De dónde saca esas cosas? ¡Está claro que recibe fondos públicos! ¿En serio? ¡Le juego lo que quieras, compañero! ¡Piensa en ello! Ciudad Gótica es un maldito agujero lleno de criminales, ¿no? La policía está desbordada porque se tiene que preocupar por el papeleo, las demandas, la contribuidad y toda esa burocracia de mierda. ¡Sí! ¡Pero Batman solo es un justiciero al margen delante! ¡No! ¡Muevete, muevete, muevete, muevete! Y ahí podemos echar la intimidación. ¡Esto no tiene de todo! A ver si está bien. ¡Te cubro! Me fui de paso, viejueta. Las balas son más fuertes. ¡Adelante! ¡Véjenlo! ¡Tenemos que cuidar de nosotros! ¿Quién es? ¡Vengan! ¡Encontré a alguien herido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Cómo era eso? ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Ya! ¡Buen en cien! ¡Ya! ¡Perole segundo! qué cara pusiste al verlo qué guasón castroso el temible batman asustado de su propio reflejo mamá espero poder ver de cerca ese dos caras es que me dejará sacarle una foto ok no recuerdo cómo hacer eso aquí listo aprovecha esta noche batman porque será la última vamos a ir por la sirena de una vez y de ahí ahora sí vamos a ir con él lo acepto el murciélago terminará sediéndose nos superamos el número solo hay que seguir hay un rehén en el coche pero tiene un explosivo a punto de estallar tendré que desactivarlo primero listo has encontrado al gato de cheshire siempre sonriendo pero no te confundas no vas venciendo ¿a gato de cheshire? ¿cómo que el gato es cheshire? ¿vejo el gato de cheshire? ¿bato de cheshire? ¿bato de cheshire? ¿crees que el gato de cheshire? ¿crees que el gato de cheshire? creí que nunca se callaría ya estás a salvo enviaré a alguien a recogerte ¿cash? tengo uno de los rehenes voy a enviarte la localización entendido batman alguna pista sobre los otros estoy en eso no tienes más que dar la orden y haré cantar a este imbécil está controlado ¿cash? déjalo en mis manos no, acá hay otra torre ¿cómo? 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 yo no soy yo soy Carlos Centena eh, ¿a dónde vas, güey? nooo 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 no me perro tu mi... le acomodo una vergis Es verdad Tiene ventaja numérica ¡Úsenla! No Por aquí ha andado un dron Pero ya no lo veo, yo creo que es Raquel Vamos a ir a tumbar Ojalá tuviéramos este armamento en todos los trabajos Lo haría más fácil ¡Qué gasto! ¡No, mamá! ¡Porque la copa! ¡Oye colega, ¿qué hora es? ¿En serio? ¿Qué quieres decir? Estamos apostados en un tejado frente a la mayor ¡Señal del dron caída! ¡Vuelve! Procedemos con el acertijo Un desafío en la estación del cauldron De acuerdo, Nigma Jugaré Y ganaré La vida de Selina depende de ello ¿La vida de mi amor? ¿De mi amor? ¿Preciosa? Entiendo que estás ocupado, Batman Con tanto genio del mal sueldo Eh, aquí está uno, aquí está uno Pero te aseguro que mi plan es por mucho el mayor desafío al intelecto Así que nos vemos en la estación ¿Para quién trabaja? Vamos a hablar del acertijo Te contaré todo lo que sé Gracias El carro Tengo un juego Ah, ¿qué es? Qué es yo ¡Vuelve! ¡No! 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 No sabía que la situación actual de Gatubela te animaría a participar un poco. Verás, comprendí que un narcisista obsesionado con la imagen que le pone murciélagos a sus ruedas jamás se sometería voluntariamente a la humillación que tengo preparada. ¡Cállese, güey! Aquí estás. La humillación te espera, barco. Qué bonito se ve este carrito rojo, güey, mira. La humillación, dice este güey. Muy bien, detective. Lo que contemplas, con esa cara estupefacta, es un mecanismo que calibre para que responda a un pulso de radar muy preciso. En un momento, te daré el código, caballero nocturno. Pero antes, creo que deberíamos repasar las normas básicas de los festejos de esta noche. Norma primera. ¿Qué? ¿Cómo? Resolviste el primer acertijo de esta noche. ¡Bravo! Bienvenido a mi circuito de carreras. Debes completar tres circuitos de este reto y terminar cada uno antes de que se acabe el tiempo. La cagué, viejo. La cagué, viejo. Tic-tac, detective. Tic-tac. ¿Podrá con esto ese motor desvencijado? Así es. Así es. ¡Uuuh! Rápido, caballero nocturno. ¿Podrán tus titilantes e inquietas sinapsis adaptarse a mi escenario cambiante? Voy a quitar el seguro del posquemador. Necesito la velocidad extra. Uy, uy, uy. Te sorprendes, caballero. Eso es lo más rápido que puede. Eh, eh, ahí está. ¿Por qué vamos a trabajar ese grito tuyo? No, yo qué viejo. Listo. ¿Qué es lo que pasa, viejo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ja, estúpido. Uy, 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 uy. Ya, Macaballero, la prueba ha terminado. Gracias a las leyes de la física me impiden probar mis diseños no euclídeos. Ahora, depende de donde sobre la placa de presión junto a mí. Observa, Macaballero Nocturno. La vida de tu amiga depende de ello. En el orfanato aparecieron unas vitrinas de cristales en frente de Gatubela. ¿Puedes confirmármelo, querida? Las veo, Eddy. ¡Uh! ¡Bien! Uno de esos armarios se esconde dentro tu primera llave. ¿Y las otras? Contienen unas que no... La que está en el medio, hasta abajo, donde están los tres. ...de decorar las paredes del orfanato con lo que queda de tus diminutos sesos. De este lado. Aquí hay dos. Adeligua qué armario debe abrir Gatúbela. No hay margen de error. Este mero... Y se murió. Vamos a ver si eres tan listo, como dicen. Uno menos. ¡Ah! Lo hicieron muy bien. Tienen la primera llave. No, no esperen poner sus garras sobre muchas más. ¿Viejo puto? ¿Viejo gay? ¿De verdad creías que un desafío diseñado por mí, el acertijo, sería tan sencillo? Sí. ¡Ay, un dulce e inocente caballero nocturno! ¡Claro que no! Pero ahora dispongo de varios cientos de terabytes de datos sobre las prestaciones de ese coche fúnebre de último modelo que llevas. ¿Cómo podría esperar lo que te preparé en Chinatown no es tanto un trabajo para tus puños como para tu cerebro de murciélago? ¿Mejor corre, detective? ¿No es la curiosidad lo único que podría matar a la gata? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Ah, sí, sí, mire que ese güey no le sume a chinde. Mira qué? Bueno ya estamos aquí, vamos a hacer esto también Bien señor, colección establecida Como esperábamos, enviaron una escuadrilla de drones para detenerlo ¡Vamos en el control! ¡Párate perrú! No hasta que termine de desactivar la bomba Así es ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ataque a varios aliados! ¡Nos dispara! La carga explosiva está expuesta Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante ¡Bien hecho! No puedes acabar con todas las bombas, caballero nocturno ¡No eres lo bastante buen! Yo quería abrir... No, mentira, mentira No, quería abrir un pá Quería abrir esto A ver si vamos con este güey Alfred, voy a la cochera de la Torrerías A ver qué se le ocurrió a Lucius para localizar la plata de la guerra El señor Fox aún no le ha fallado ¡Aún! Dice el Alfred ¡Aún! El Murciélago no podrá detener a espantan pájaros llano ¿Sabes? Si hay algo que quieras decir Tal vez... Lucius, abre la puerta del estacionamiento Creí que ya estaba aquí, señor Díaz Debe haber un error en el sistema Lo comprobaré de inmediato ¿Cómo? 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 ¿Cómo que? ¿Cómo que pensó que ya estamos ahí? ¿Qué está pasando? Ah, no, no pasa nada Todo tranquilo Señor Díaz, hay una brecha en el perímetro Tenemos invitados inesperados No, 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 tranquilo ¡19! ¡Uy! 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 ¡Muy chiquito aquí! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Me dio! Para nada este vuelo, para nada Unidad de la torre Díaz destruida Parece que ese era el último señor Díaz Su mejora está lista, recójala cuando guste Estoy equipando el batimóvil con un avanzadísimo sonar de sondeo terrestre señor Lance un impulso y la computadora a bordo generará una imagen de lo que hayas ganeado debajo Y si, es lo bastante sensible como para detectar raíces que lleven mucho tiempo muertas Si es que están ahí Tenemos tecnología, dice, sonar Escaneo ultrasonico a través de edificios o bajo suelo Escaneo topográfico subterráneo Lucius, hay que evitar otra incursión Bloquea el edificio y transfiere la producción remota, Alfred Alfred Disfrute con la jardinería Amo Bruno, me temo que esos drones solo eran el comienzo He detectado un gran contingente de vehículos que se desplaza de Founders Island al norte y sur de la ciudad Un gato Me parece que el caballero de Arkham está cerrando la puerta Estoy listo, Alfred Muy bien, Cedro Te encontraré Y cuando lo haga, te mataré No, viejo, el del acertijo No, viejo, el del acertijo Fucking drones Yedra Yedra Encontré la forma de rastrear las raíces bajo Ciudad Gótica Sigue las raíces Ellas te llevarán a tu destino No sé qué hay ahí, pero encontramos algo Creo que aquí está Lola del Chico No sé qué habrá construido el acertijo bajo Chinatown, pero no va a detenerme Entonces, ¿qué hay aquí? Oh, sí, es un trofeo ¿Disfrutas de tu crucero indirigible, detective? Aprovecha la distancia para sobrar Ciudad Gótica con nuevos acertijos ¡No, no no! De hecho, son tan complejos, tan diabolicamente inventivos ¡Que tienes que crear una raza de robóticos para construirlos! ¿Cómo se entiende, Batvan? ¡Hacércate más! ¡Esta vez hay demasiada pata! ¡Ey! ¡No! ¡No importa! Me falta otro acá, vamos por él. Oh, pero dice que está abajo. Sí, creo que está abajo. A un héroe, a un salvador. Listo. ¡Ah! ¡Yadra! Te están atacando mi planta. ¡Protegue! ¡Hijos de la dica! ¡Sigan disparando! ¡Que caiga! ¡Sí, señor! Mastrincan el perímetro que nadie se suba a la azotea. Destructores de plantas, desgraciados, malparidos, mueran. ¡Muere, perro! ¡Muere, costumbre! ¡Toma, toma, toma! ¡Hombre, perro! ¡Andale! ¡Para que no se acerquen! ¡Hombre, perro! ¡Andale, turno, turno, turno! ¡Ah, perro! ¡Necesito tiempo! ¡Oye, Vatma! ¿Quieres que se freπά? ¡Tienes que detenerlo! Vamos! ¡Ah! ¡Sigue peleando, Vatma! ¡Ostras! Homie 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 Ey, se cayó ese güey Ah no, se cae No eres más Ya está, maduró del todo Debería ser capaz de neutralizar la toxina del espantapájaros Esperemos no comprobarlo Quédate en los jardines Te avisaré si cambia la situación Alfred, dime que encontraste el aguacero Ojalá pudiera, pero hay muchísimas interferencias, señor Imagino que se trata de un intento de camuflar sus movimientos Haz un análisis del ejército del caballero Claro, señor, pero necesitaré tiempo Envía los datos a la baticomputadora del estudio de cine cuando termines Sí, señor Entretanto, hay numerosos casos abiertos que exigen su atención Otra vez la misión secundaria Voy a buscar al Landstrom La criatura imita un ecolocalizador distintivo Si escucho atentamente, podré rastrear sus movimientos hasta hablar con ella Ok, aquí hay puras torretas Listo Tengo que poderme correr hacia acá Listo No la supieron hacer, viejo No la supieron hacer, viejo Cállese, güey Puedo seguir y cazar a la criatura escuchando su ecolocalizador distintivo Es preciso detenerla ¡Gotham herald! 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 ¡No! No up! Peppa Ok Y ya cambió Listo Bueno, lo que le voy a dar por el otro lado Hacia acá No recuerdo por dónde anda el Mamba ¿Qué pega más fuerte? Quizás matar al Guasó lo cambió Ey, aquí hay un güey colgado Ay, ay, ya lo inspeccionamos a este Sí, ya lo inspeccionamos a ese güey Puedo seguir y cazar a la criatura Escuchando su ecolocalizador distintivo Es preciso detenerla A ver si encontramos al Mambat Fucking Mambat Mañana desapareceré Tengo una identidad nueva y mi dinero preparados No me volverá a ver nadie ¿Puedo seguirme? ¿No? ¡No! 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 No se ve ese buen Ratas ¿Qué? Ah, ¿estos son del pingüino? Uy, aquí anda, aquí anda Ah, es un bombero Hombre Yo te libero, perrío Yo te libero, perrío Listo, viejo Ahí anda, ahí anda, ahí anda Duérmase, perro Administré el antídoto, pero no bastó Tengo que encontrarlo y volver a inyectárselo Nada más ¿Cómo que otra vez? Pero bueno, Rosita, hasta ahí quedaría el episodio número... ¿Cuál era el 8? Sí, el episodio número 8 de Batman Arkham Knight ¿Dónde suena esta vaina? ¿Qué es eso de ahí? Muchas gracias a los que lo vieron por Twitch Y a los que lo vean por YouTube También muchas gracias, Rosita Y nos vemos Ah, es otra de estas vainas ¿Qué? Es genial Tenemos vista al mar y torretas para protegernos Y no estamos expuestos a lo que esos maniáticos... ¿Qué tal esos güeyes? Mierda está A los que vieron por YouTube Y, pues, nos vemos Y se cuidan Y se lo lavan Y se bañan Y todo ese pedo No vamos a caer a esos güeyes Ah, qué estúpido Ha, estúpido